Me echaron brujería una vez, más de una vez. Cuando estaba pelado, me acuerdo que fui donde una bruja y fue la que me dijo que tenía brujería. Me arrepiento toda la vida porque el mal no se tumba con mal. Luego fui donde un cura que fue el que me explicó el tema y me dijo, no, si tú tienes brujería, me exorcizó y demás. Luego llegó un momento de mi vida donde se me caían todas las presentaciones. Ya yo era Orlando y ya han conocido, incluso fue después de la novela. Y se me caían, se me caían presentaciones. Y llegó donde un gran amigo, el padre Norberto, que le mando un beso, me ayudó para mi espiritual y me dijo, tienes algo sobre ti. Me exorcizó y mediante todo el tiempo he venido trabajando con eso. De hecho me recomendó tres cositas en la vida que no puedo decir y las aplico. Dice que hay gente que tiene la mirada tan fuerte, hay gente que te desea tanto mal que sin echarte nada te puede trucar camino. Por eso es que está muy pegadito a Dios. Por eso es que soy creyente en mi virgen, que todos los años la visito en México, que era de Guadalupe. Una vez el cura le dijo a la mariposa, ten cuidado porque te están echando algo. Es para que te accidentes. Teníamos un carro convertible en esa época. Y dos días después de haber asegurado el carro, por lo que nos ha dicho el cura, se accidentó. ¿Lograste en algún momento identificar de quién venía todas esas malas intenciones? Sí, claro. Identifiqué. Las tres veces que ha pasado, he sabido de quién. Y le pido a Dios que lo proteja y que le quite esa envidia. La primera vez fue un amigo cercano. Y así me ha pasado con personas que son cercanas y es feo, ¿no? Es feo porque personas que tú le depositas la confianza y saber que esa persona te está deseando algún mal. Y bueno, gracias a Dios he salido de eso. Y no solamente mal contra mí, contra la relación mía con la mariposa siempre nos han intentado para separarnos. Eso ha sido feo, pero aquí estamos más juntos que nunca. Oro y le pido a Dios que le quite a esa gente ese odio que tiene el corazón, esa mala energía con uno y con la gente que le va bien. Yo me considero una persona que no le hago daño a nadie. Que soy buen papá, que soy buen hermano, que soy buen hijo, buen amigo, me considero. Y buen marido sí tiene que preguntar a la tita. Y la gente dirá que no. Que no creen en brujas, pero de que las hay, las hay.